Días más tarde, Anton está de vuelta en África. Un todoterreno lo lleva hasta su destino a través del desierto, en su dispensario al aire libre. ¿Ha bajado la fiebre? ¿Ha bajado? Sí. Ausculta a un bebé. Eso es, perfecto. En Dinamarca, los dos jóvenes en el borde de la terraza del Silo observan desde arriba a Lars. Va por ahí, asustando a la gente, y nadie le dice nada. Después, en un almacén de la casa de campo de Cristian, preparan la maqueta de una torre redonda para el colegio. Voy a buscar algo para las ventanas. Vale. Cristian recorre el almacén. Se sube a una estantería y rebusca entre cosas viejas.